Tercera sesión ordinaria del nuevo Consejo Municipal de Ancud y tercera oportunidad que la problemática derivada por disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna vuelve a ser tema central de las materias abordadas por el cuerpo edilicio. Así las cosas, la resolución pronunciada el reciente fin de semana por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y sus implicancias fue tema expuesto por el área jurídica del municipio a los integrantes del Consejo. La unidad vecinal número 33 de Puntra solicitó al tribunal la clausura del relleno sanitario que la ilustre Municipalidad de Ancud opera en dicho sector. Si bien el tribunal rechazó esta solicitud, dictó de oficio otra medida cautelar que impide la recepción de residuos domiciliarios en dicho relleno sanitario, pero la faculta a la municipalidad para avanzar en las medidas de corrección de manejo ordenadas por la superintendencia. En síntesis, el Tribunal Ambiental, este tribunal, resuelve rechazar la medida cautelar solicitada por la parte reclamante, es decir, no dar lugar a la clausura o al cierre en los términos que había sido solicitada. Sin perjuicio a eso, decreta de oficio y con citación la medida cautelar de paralización inmediata de la recepción de residuos en todas las instalaciones del vertedero o relleno sanitario Puntra, incluyendo las que se encuentran en construcción y pudiesen ser habilitadas al efecto, sin que la paralización afecte a las actividades que se desarrollen en su gestión ambiental, especialmente las medidas decretadas por la SMA para el manejo del exiliado. Esto implica que en función de los antecedentes que conoció el tercer tribunal ambiental, resolvió que el recinto de Puntra del Roble no puede seguir recibiendo RCD, como tampoco se pueden realizar otras actividades de ampliación o construcción en el mismo sector, sin perjuicio a esto de las actividades que se están realizando como mejoramiento y aquellas derivadas de las mismas observaciones que en su momento fueron planteadas. Es materia de análisis, se dijo conforme los plazos legales vigentes, una eventual presentación por parte de la municipalidad ante la medida resuelta. Si bien esta instancia solo permite al municipio subsanar las observaciones de fiscalización realizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente al recinto de Puntra del Roble, en la práctica las obras de ampliación de este espacio se suspenden, por lo que también los plazos para poder proyectar volver a depositar en este recinto, lo que implicará seguir llevando la basura a Los Ángeles por un tiempo, por ahora, no determinado, con una afectación directa a las arcas municipales, lo que lleva a plantear una serie de interrogantes que, por cierto, fueron expuestas en el marco de la referida sesión. Lo primero es si es que vale la pena seguir invirtiendo recursos en Puntra del Roble. Creo que hay que ser súper responsable evidentemente con esta pregunta, pero analizar bien si es lo más costo efectivo, ya, dado todo lo que está sucediendo. Lo segundo es qué soluciones definitivas se ven en el horizonte cercano. Creo que es importante dar esa señal de esperanza y todos podemos aportar, además. El lado tercero, ¿cuál es el plan de acción y quiénes son los que van a participar de él? Y finalmente, para poner esto un poco más sólido, para poner los pies en la tierra, ¿cuáles son los plazos que se manejan? ¿Cuáles son los plazos que nos hemos impuesto como municipalidad? Creo que es importante dar esta señal de cambio, de que no estamos haciendo todo tardíamente y reaccionando a lo que dice el tribunal, reaccionando a lo que dice la superintendencia, sino yendo un paso adelante. Hoy día yo veo muy, muy difícil que continuemos llevando residuos domiciliarios a punta del roble. La solución está, y es la que se está llevando adelante hasta el momento, en Los Ángeles, pero tenemos un tema presupuestario que pudiese, cierto, complicarnos en lo que resta del año, porque no estaba presupuestado ese volumen de gasto, ¿ya? Eso es lo único que nos pudiese complicar. No así el próximo año, porque vamos a comenzar a elaborar el proyecto presupuesto municipal, donde va a estar la propuesta ya de una solución para el próximo año completo. En este escenario, las vías de gestión apuntan a encontrar una solución de mediano y largo plazo, apuntando al alcalde Carlos Gómez a gestionar con la Asociación de Municipios de Llanquihue la eventual participación de la comuna de Ancud, con la opción de poder ingresar los residuos sólidos de esta comuna en el relleno sanitario de La Laja. Esto, en tanto, se busca acelerar los procesos para retomar el proyecto de un relleno sanitario que inicialmente contemple cubrir las necesidades asociativas de las comunas de Ancud, Kimchi y Dalcahué.